Ahora sí le voy a pedir la palabra a la diputada Romina del Pla. No le voy a dar la palabra, diputado Valdés. ¿Qué es el patriarcado? El hecho de la funcionalidad que tiene este disciplinamiento, esta dominación de la mujer, desde el punto de vista de clase para el propio régimen capitalista y del propio Estado capitalista. Por eso creo que es importante citar y homenajear aquí al enorme movimiento de lucha de las mujeres, el proceso que se ha iniciado con el Ni Una Menos, el movimiento La Verde. Se ha ido instalando estos temas una y otra vez desde afuera hacia adentro en el Congreso. Y en ese sentido ver cómo debemos dar cuenta de esa consigna de movilización del movimiento de mujeres que coloca una idea muy profunda, que es la responsabilidad del Estado. Cuando se dice el Estado es responsable, no es simplemente una frase al azar. Tiene que ver con el conjunto de las medidas, las instituciones, no solo el aparato legislativo, sino el conjunto de las acciones que una y otra vez ratifican y refuerzan ese proceso de dominación, de disciplinamiento de las mujeres, también de las disidencias sexuales. Y esto ha sido puesto muy en evidencia durante esta cuarentena. Porque justamente hemos visto que mientras el resto de los delitos en muchos casos ha disminuido, los femicidios y las situaciones de violencia y de ataque hacia las mujeres han recrudecido. Pero, ojo, venían en un ascenso muy profundo incluso desde principios de año. Ya era un tema de debate previo a la pandemia y a la cuarentena, el número de femicidios que lejos de reducirse, a pesar de este enorme desarrollo del movimiento de lucha de las mujeres y de poner en evidencia el tema, siguen recrudeciéndose e incluso aumentan. En este sentido tenemos que ver cuáles son las medidas que se han tomado y en nuestra concepción desde el Frente de Izquierda, en mi caso del Plenario de Trabajadoras, que es la Organización de Mujeres a la que pertenezco, hemos puesto mucho hincapié en la necesidad de tomar medidas concretas desde el Estado, desde el Gobierno, para la protección efectiva de las mujeres. En este punto, uno de los temas cruciales tiene que ver con las medidas efectivas de protección. Hemos puesto en evidencia el tema de la necesidad de los refugios para asistir a las mujeres en situaciones de violencia, pero también de la necesidad del acceso a los elementos de sostenimiento material, salario de emergencia, de cuarentena y demás, como una conjunta de medidas efectivas. Para terminar, creo, dos cosas. En primer lugar, aquí se ha mencionado el tema de la ESI. De la educación sexual integral como una de las medidas que se ha votado en este Congreso en el año 2006. Como docente, debo decir con claridad que su aplicación efectiva, ni siquiera podríamos decir que es parcial. Es prácticamente inexistente porque justamente esa misma ley ha planteado en el artículo 5 que para ser llevada adelante puede ser llevada de acuerdo al ideario institucional e incluso depende de cuántas provincias adhieran, de qué provincias adhieran o no a la misma. Hemos, en esta Cámara, en un plenario de comisiones en su momento, aprobado una reforma de esta ley que luego no fue votada. Y creo que en este sentido hay una responsabilidad de este Congreso para habilitar rápidamente la modificación de la ESI para que efectivamente tenga una aplicación. Y por supuesto la ESI no se puede negociar con los obispos ni con las iglesias. La ESI tiene que ser laica y de aplicación efectiva en todas las instituciones educativas de todos los niveles, sean religiosas o estatales. Y por último, este Congreso, esta Cámara, en el 2018, ha dado media sanción a la ley de aborto legal, seguro y gratuito que luego fue rechazada en el Senado. Sin embargo, la necesidad de aprobar la ley de aborto legal, seguro y gratuito es más urgente que nunca. Creo que es un tema que este Congreso debe abordar en forma inmediata y que debería ser un tema de tratamiento en próximas sesiones. Muchísimas gracias. Gracias, diputada del PLA.